Miércoles de Política y bueno, hoy le toca el turno a Eduardo Toñoli, concejal de la ciudad. También le podemos dar otros, es docente también. ¿Cómo te gusta que te presenten? ¿Con todos los títulos o concejal está bien? Sí, hoy mi tarea, si bien también soy... bueno, primero hola. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Si bien también soy docente universitario, soy padre, soy varias cosas, hincha de Neubel, como te guste. Por eso me costaba invitarte. No, no, por favor. Hubiese estado bueno que hubiese venido el miércoles antes del clásico, para parte de análisis político, también así un análisis futbolístico. Por eso, soy varias cosas, pero bueno, en este momento estoy ocupando... ¿Cómo es la vida de docente y concejal? ¿Por ahí te retrucan alguna en la clase? Yo doy clase en... ¿Usted enseña esto, pero dijo esto en el consejo? ¿Viste esas cosas ahí, una chicana, algo de eso? Yo doy clase en la Facultad de Humanidades, en la carrera de Filosofía, una materia que se llama Pensamiento Argentino y Latinoamericano 2, Problemática del Pensamiento Argentino y Latinoamericano, del siglo XX. ¿Por ahí van por el mismo lado tuyo, ideológicamente hablando, aparte los chicos que van ahí? No necesariamente, hay de todo. ¿Hay de todo? La Humanidades es un mundo bastante complejo y diverso, obviamente, quizás como en ninguna otra facultad, y hay muchas corrientes de izquierda, hay presencia también del peronismo, del radicalismo, del socialismo, es una facultad muy diversa. Y la temática de la materia en la que soy docente tiene que ver con el pensamiento político, filosófico, así que me siento cómodo, es lo que me gusta, me interesa, tiene que ver con lo que estudié, que no fue filosofía, sino ciencia política, y también terminé el doctorado en ciencia política, y bueno, siempre me apasionó el mundo de las ideas, y sobre todo las ideas argentinas, el pensamiento político argentino, así que tiene mucho que ver, y latinoamericano, y tiene mucho que ver con lo que me interesa, es decir, estoy a gusto en eso, y también estoy a gusto en la función de concejal, porque me apasiona la política, me apasiona la ciudad, los problemas de la ciudad, intentar resolverlos, no desde lo individual, no, desde también formar parte de determinado espacio político, espacio de militancia, desde muy chico, desde los 15 años que participo en política, desde distintos lugares, no siempre en la política partidaria, desde lo social, en el momento de la agrupación hijos, en la universidad, es decir, siempre me apasionó, y bueno, hacer lo que, o laburar, entre comillas, de lo que a uno le gusta, siempre es bueno, ¿no? ¿Se nota la diferencia en el consejo cuando vos venís de la militancia social, ahí, o con otro tipo de concejal, viste, que ahí, ¿no están separados así los concejales? Mirá, se suele notar en algunas perspectivas, en algunas miradas, este consejo, esta composición del consejo, y también la anterior, tiene una característica que hay concejales y concejalas que quizás no provienen de la militancia política, esto no es algo nuevo, hace muchos años, en la política argentina, se da la participación de gente que es reconocida por otra cosa y que después empieza a participar de ámbitos institucionales. A veces suele haber cierto prejuicio con eso, yo, la verdad que, aunque en general, hoy eso tiene, en ese tipo de ingreso a la política tiene mucho que ver el PRO, por ejemplo, bueno, mis divergencias con muchos de estos concejales, concejalas o dirigentes, que yo puedo nombrar a Adelcel, tiene que ver con que estoy en las antípodas de lo que piensa, pero no con que... Sí, no como llegó ahí. No, porque sea actor, no te inhabilita, digo, hay otros actores con los que estoy mucho más cerca en términos políticos. Claro. Ahora, también es verdad que quizás una participación previa, seguir un camino, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el estudiar determinados temas que hacen a la función que después ocupás, en apasionarte, en meterte en esos temas desde alguna experiencia previa, bueno, posiblemente te dé algún tipo de sensibilidad determinada y algún tipo de experticia, que no es una experticia libresca, ¿no?, porque soy un cerebrito en ese tema, etc., sino porque la experiencia de haber transitado, de alguna manera, esa situación. Digo, entiendo que uno puede llegar a tener más claridad en cómo resolver determinados conflictos sociales que se dan a partir... Bueno, ayer venimos de una inundación muy compleja, o de anegamientos varios en distintos barrios de la ciudad de Rosario, y bueno, uno quizás, proveniendo de algún tipo de... Sí, de haber pateado esos lugares... Por ahí tener determinados recursos simbólicos para decir, bueno, es por acá, hagamos esto, lo otro... Pero repito, los prejuicios afuera, la política, si uno precisamente quiere que cada vez más gente se involucre y decida, porque si no deciden las mayorías y no somos más los que decidimos, se reduce a un pequeño grupo que en general tiene el poder económico, el poder simbólico, el poder institucional, y que decide por el conjunto. Entonces, no me parece mal. Las diferencias pasan por otro lado, por mirada distinta del arco político, ¿no? Exactamente. Bueno, vos que militaste socialmente en los 90, ahí contra toda la banda esa... Contra Menem, de la Rúa... Liberalista. Sí. ¿Cómo la ves hoy? Está bien que estás en otro momento de tu vida, en otro... Sí, yo empecé a militar de chico, en la secundaria, básicamente en el Centro Estudiante del Politécnico, que era mi escuela, una escuela con mucha tradición de organización estudiantil, del Centro Estudiante, interrumpidamente, el 83 para acá, ha habido Centro Estudiante y con mucha movilización estudiantil en el Politécnico. Pero bueno, yo ya venía de una familia donde, bueno, mi viejo está desaparecido durante la última dictadura militar, viví en el exilio con mi vieja, viví con otras familias, de alguna manera, que estaban exiliadas de la Argentina, y siempre mi familia, en distintos espacios políticos, eso también me dio alguna perspectiva y posibilidad de escuchar de primera mano determinados debates, no una perspectiva única y cerrada. Siempre distintos integrantes de mi familia han tenido participación política militante. Entonces, como para mí era la política algo de la vida cotidiana, natural, algo que no era algo que pasaba en los medios, o de los políticos profesionales. Y bueno, cuando empecé a participar del Centro Estudiante del Secundario, vi que era algo que me apasionaba, que en ese caso representar a mis compañeros, pelear en conjunto por los derechos de los estudiantes, mejorar las condiciones de estudio. En un momento, como bien vos señalabas, de mucha conflictividad, porque en ese momento el gobierno de Menem quería instalar las leyes, la Ley de Educación Superior y la Ley de Educación Federal, dos leyes que fueron nefastas, para mi gusto, para el sistema educativo argentino, y que significaron o abrieron toda una etapa de decadencia de la educación argentina. Mirá, sí, muchas veces los argentinos, una parte importante de los argentinos, algunos medios de comunicación, se suelen quejar, ¿no?, de las protestas, de los reclamos, de los jóvenes que se involucran en política, vos lo ves ahí a Feynman por la tele, pinchando a los estudiantes, atacándolos. Y si hubiésemos escuchado en ese momento al movimiento estudiantil, a los jóvenes, a los millones de chicos y chicas que salían a la calle y que se oponían a esas leyes con argumentos, nos podríamos haber ahorrado muchos problemas en la Argentina. Y sin embargo, a veces se optan por recetas que cíclicamente demuestran que han fracasado. Y esas mismas recetas hoy vuelven, con otro formato, pero vuelven, ¿no? El achicamiento del Estado, el pensar, ¿no es cierto?, que la inversión social es un gasto. Sí, sí, los ajustes a los presupuestos a full. Claro, ajustes cíclicos que se dan en la Argentina. La idea de que los subsidios son una mala palabra, cuando, por ejemplo, en el mundo no hay sistema de transporte que no funcione en base al sostenimiento del Estado. Es que es gente que piensa como un empresario, que evidentemente para ellos el sueldo de un empleado es un gasto. Sí, es un gasto. Sí, yo también creo que a veces cometemos, desde los que nos oponemos a estas políticas, el error de decir, bueno, este es un gobierno empresario. Mira, yo conozco cientos de empresarios. Hoy estuve reunido con un grupo empresario, que son comerciantes, son empresarios, son pymes. Y la verdad que ninguno de ellos piensa así, o por lo menos tienen un instinto de supervivencia que le indica que a él le conviene, obviamente todos tratan de no tener gastos fijos, entre comillas, abultados porque no pueden sostenerlo, pero entienden, perciben que les conviene que sus trabajadores tengan buenos sueldos porque los mismos que compran en sus negocios son los trabajadores. Entienden, perciben que la Asignación Universal por Hijo les permitió que cientos de personas que por ahí no tenían acceso a determinados consumos pudieran salir de... El Banco Provincial de Santa Fe, que está en... Hoy estuve con los comerciantes de calle San Martín, en el centro de la peatonal San Martín. Y muchos de sus compradores en determinadas fechas de cobro son las madres que van con los chicos a cobrar la Asignación Universal por Hijo y que después con esos recursos van a la librería a comprar los... Sí, sí, otro prejuzgamiento que hay es de que toda esa plata no se gasta en vino y en choripanes... Son cosas que por ahí nos instalan para que nos peleemos entre... Exactamente. ...los un poco más acomodados con los que están un poquito más abajo en la escala social. Sí. Cuando en realidad la inmensa mayoría de los argentinos y las argentinas nos va bien cuando al país le va bien. Y hay un pequeño grupo al que le va bien cuando al país le va bien, pero le va bien también cuando al país le va mal. Y ese es el problema central que no termina de cerrar la Argentina de todas estas últimas décadas, ¿no? Sí, sí. Es tan... Parecería que al principio era como que eran inexpertos o algo, pero me parece que ya es algo sistemático que están... No, yo no lo... Yo muy por el contrario creo que... Creo que gente es muy capaz, muy capaz la que nos gobierna hoy. Por supuesto que tienen un proyecto político que no tiene que ver con las necesidades de la mayoría de los argentinos. Y no se están equivocando. En realidad vinieron a llevar adelante un modelo económico donde hay un puñado de sectores de nuestra vida económica y social que ganan. Entran en una mano. Los puedo contar con los dedos de la mano. El complejo minero exportador, el complejo agroexportador, por lo menos las capas más altas de ese complejo agroexportador. Las corporaciones energéticas que son las que no solo se las llevan todas con los tarifazos, sino que además los han resarcido por una... por la devaluación que sufrió la Argentina. La que... Digo, devaluación que genera... Que no ha generado que se haga el mismo resarcimiento con los trabajadores que perdieron poder adquisitivo del salario. Los bancos y el sistema financiero y pará de contar. Esos son los grandes ganadores de este modelo. Pero no es producto de un error esto. Cada una de las decisiones que se toman, el presupuesto que se está votando en este momento en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Senadores, es básicamente una foto de lo que este gobierno quiere. Ningún ministerio, ningún ministerio en términos reales, en términos reales, es decir, si a los números de alguna manera se los filtra con la inflación, es decir, en términos reales, ningún ministerio ha crecido en su presupuesto. Todos han decrecido, algunos han decrecido menos como el de desarrollo social y eso hace que el gobierno diga que está apostando al desarrollo social, a invertir en los sectores más vulnerables, cosa que no es así. En realidad, en términos reales, se ha retrocedido. El único ítem en el presupuesto que ha crecido es el pago de intereses de la deuda. Claro, exactamente. Qué bárbaro. Bueno, vengámonos un poco para la ciudad. ¿Cómo está el transporte hoy en día? Bueno, está en riesgo de implosión. Digo, los problemas cotidianos que nosotros denunciamos constantemente, nosotros armamos en diciembre del 2015, algo que dimos en llamar Observatorio Social de Transporte, que es un grupo de estudios en el tema de transporte urbano de pasajeros, integrado, un grupo de estudios y de acción de alguna manera y de denuncia de la situación de transporte, integrado por distintas organizaciones no gubernamentales, por nuestro grupo o equipo de trabajo en el Consejo Municipal, que lo que hace es salir y medir frecuencias. Salir y medir frecuencias, salir y de alguna manera ocultar un poco el estado del transporte público y cada tanto también hacer encuestas de satisfacción, es decir, saber lo que piensa el usuario en materia de transporte público. Y la verdad que el análisis siempre ha ido de mayor a menor, es decir, las quejas han ido ingresando, las frecuencias cada vez son más espaciadas, nosotros nos encontramos con que de noche no hay casi servicios de transporte urbano de pasajeros, muchos barrios quedan aislados, una veintena de barrios quedan totalmente aislados, no tienen transporte de pasajeros a la noche, que van empujando a Rosario a ser una ciudad muy parecida a determinadas capitales de Latinoamérica donde ya está de alguna manera incorporado culturalmente que de noche no hay transporte público. Rosario antes no era así. ¿Y las empresas qué explicación dan? Que no hay frecuencia de noche. En realidad hay un responsable primario que es el Estado municipal porque más allá de que sea en algún caso una parte del sistema, la mitad del sistema hoy la brinde una empresa que es Rosario Bus, una empresa privada, la responsabilidad sobre el sistema es de la municipalidad. Estamos hablando de un servicio público concedido, pero el servicio público esencial está a cargo del municipio. que lo que hace no solo no controla sino que deja ser en el caso del privado. La peor prestación la da Rosario Bus y es una forma que tiene el sistema de sostenerse. ¿Por qué? Porque no controlándola permiten que o de alguna manera el empresario se quede en el sistema sin chistar fundamentalmente porque eso le permite ahorrarse si la grilla dice que tiene que haber 10 colectivos de tal línea en determinado horario y hay 5 circulando que está ahorrando el sueldo de 5 choferes el desgaste del material rodante el gasoil etcétera etcétera y eso es cómo cierra este sistema de transporte que tenemos en la ciudad de Rosario quién es de alguna manera cómo cierra o cómo se ajusta por el lado del usuario por el lado del usuario fundamentalmente ¿hay salida de eso? sí hay salida hemos propuesto una infinidad de iniciativas en el consejo municipal quizás la madre o la iniciativa central tiene que ver con rediscutir el concepto de servicio público esencial y que sea el estado el que lo preste por sí mismo y no por medio de una empresa ¿por qué? porque Rosario en algún momento tuvo una infinidad de pequeñas empresas que brindaban el servicio incluso había líneas que tenían dueños de una sola unidad por ejemplo el colectivo y eso le servía en ese momento a Rosario para las dimensiones que tenía para las necesidades que tenían los rosarinos y en determinado momento se dio un proceso brutal de concentración entiendo que ese proceso brutal de concentración hizo que ya no sea tan redituable para Rosario y sobre todo para los usuarios tener un actor privado adentro del sistema fundamentalmente repito porque el que más incumple es el que en búsqueda de esa rentabilidad de alguna manera resiente el servicio y al que se le permite hacer eso pero bueno esto evidentemente esta gestión no va a avanzar en ese sentido estamos a las puertas de un nuevo sistema de transporte que ya fracasó por eso el municipio decidió prorrogar hasta agosto del año que viene su aplicación viene prorrogando y la nueva prórroga es hasta agosto del año que viene que casualidad que las elecciones son en junio del año que viene entonces es para no mostrar otro fracaso antes de las elecciones claro ellos ya lo tienen cubierto claro que bárbaro bueno Eduardo te voy a pedir una cosita nosotros todos los martes estamos contando las historias de las calles me acordé porque siempre todos los consejeles que vienen me olvido siempre de preguntarle estamos contando la historia de los de los hombres detrás de los nombres de las calles de los hombres y mujeres exactamente hombres y mujeres exactamente también hay estamos contando la historia más oscura viste los nombres oscuros y ya tocamos ayúdame por favor Mitre Roca Lavalle qué más Liniers ayer cómo se hace para cambiar los nombres de las calles que obviamente no pudieron hacerlo con Roca que lucharon tanto con Leprati no sé si fue si hicieron un pedido formal o algo cómo se puede hacer para cambiar las calles a ver a mí justamente me encanta todo lo que tiene que ver con la historia y también la nomenclatura de hecho algunas calles que recientemente han a la que le desde el consejo le hemos puesto algún nombre bueno en algunos casos fueron de autoría de quien les habla hace un tiempo Simeoni no no si bueno hace poco se le puso pero no fue autoría mía la calle Mariterán de Weiss Mariterán de Weiss fue una en su momento muy reconocida tenista argentina que fue perseguida política por su identificación con el peronismo el estadio más importante de Latinoamérica de tenis que es el de Parque Roca en la ciudad autónoma de Buenos Aires lleva el nombre Mariterán de Weiss las asociaciones del tenis oficial todavía no aceptan eso y durante mucho tiempo han negado el nombre a ese estadio porque es una argentina y una tenista maldita no es cierto era una joven que había empezado a ser tenista en el Robin en el club aquí pero era la hija del bufetero es decir venía de sectores humildes humilde mujer todo peronista humilde peronista en un ámbito bastante machista como el del tenis o era o era yo no puedo dar cuenta ahora porque no es un deporte del que esté cerca si en si todo era machista totalmente machista un deporte machista una clase social acomodada y ella venía de los sectores populares que año más o menos y bueno ella fue tenista durante todo el gobierno peronista fue su etapa de esplendor y después vino de alguna manera la persecución política se tuvo que exiliar sucedió durante tiempo que cuando ella volvió a la argentina tuvo que dejar en algún momento la práctica del tenis porque no se presentaban los rivales las rivales no se presentaban a jugar como repudio como repudio o sea su figura bueno una vida muy sufrida que culminó con su suicidio en 1980 en la ciudad de Mar del Plata que era donde ella estaba viviendo en ese momento bueno fue una rosarina ilustre nosotros en determinado momento consideramos la necesidad de ponerle su nombre a una calle hay cierto acuerdo no escrito de intentar que las calles a las que se le ponga un nombre sean calles que no tengan hasta ese momento nombre porque un acuerdo no escrito que se puede cambiar en algún momento se cambió para cambiar el nombre a una cortada la cortada Falcón en Tablada en Barrio Tablada que era una cortada que llevaba el nombre de un represor no es cierto durante las primeras décadas del del siglo XX fue fue muy reconocido por la represión al movimiento obrero en ese momento en lo que fueron el conflicto de los talleres Bacena en la ciudad de Buenos Aires bueno es decir alguien muy identificado con una actividad represiva no es cierto aún así generó conflicto con los vecinos porque el cambio de nombre generaba para algunos vecinos rechazo no porque defendieran ese nombre sino por el tema del cambio del nombre en los impuestos bueno una serie de inconvenientes entonces en general se adoptó la idea de que intentar ponerle nombres a calles que están todavía no tienen que tienen números claro por ahí complican un pasaje pero por ahí calle Mitre es muy bueno está muy ubicada la calle Mitre bueno por eso complicaría aún más si vos me preguntás a mí yo la primera que cambio es Mitre para mí un personaje ya que hablábamos de oscuridad muy oscuro de nuestra historia y que además tuvo la capacidad por desgracia para para muchos argentinos de escribir a su antojo gran parte de la historia argentina y dejó un diario dejó un guardaespaldas decía Homero Manzi decía que Mitre había dejado un guardaespaldas en la historia ¿no es cierto? que es el diario de la nación que le cuidaba los intereses después bueno me encantaría cambiarlo bueno es muy difícil y además generaría una serie de problemas a los vecinos que hace que en general salvo casos muy extremos se intente bueno buscar otras otras calles para cambiarles igual ya sabemos que hay cosas mucho más importantes en la ciudad con lo que respectan la vida cotidiana de la gente pero igual era simplemente eso es verdad pero también es verdad que alguien le pone nombre a la calle entonces en algún lugar y a veces son los vecinos que proponen por ejemplo hace poco los vecinos eligieron los vecinos de la ex zona cero eligieron a través de una consulta en el barrio el nombre de varias calles y el nombre del barrio que ahora es Roberto Fontana Rosa entonces sí podrían hacer hasta un anexo en las elecciones cambiamos 5 calles de nombre tiramos 5 nombres algo rapidito para no gastar mucho presupuesto pero se hizo con una consulta se hizo con una consulta y le pusieron ese nombre también es decir alguien le pone nombre a la calle y además no es lindo decir bueno en qué calle vive en la calle 1238 también también sí 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 a mí yo vivo en la calle Sarmiento en zona sur Sarmiento tampoco es de mi entero agrado más allá de reconocer no sé su rol en la educación Sarmiento claro pero no yo tengo otra mirada en la historia más revisionista etcétera pero bueno vivo en una calle con nombre hay muchos vecinos de la ciudad de Rosario sobre todo en las zonas más nuevas más periféricas que viven en calles que no tienen nombre entonces bueno en general hay un mecanismo que es en el consejo municipal la comisión de nomenclatura trata proyectos que ingresan ya sea los concejales la concejala o los vecinos de la ciudad cualquier vecino vecina de la ciudad de Rosario tiene que juntar firmas no necesariamente puede presentar una iniciativa ciudadana por mesa de entrada presentar un proyecto y después se trata hay calles de Rosario que se le ha puesto nombre a iniciativa de vecinos o de vecinas o de instituciones sí sí bueno ya que nombré las elecciones me hizo acordar que falta mucho pero no falta mucho ya realmente no falta nada exactamente sí esa ese razonamiento que tenía ayer era más para hace dos meses lo vengo diciendo así que ya no lo voy a decir más ya no va no ya no va más ahora no queda nada para las elecciones no queda nada se respira ya en el consejo por ahí por ahí cuando falta mucho tiempo los concejales se llevan mejor de distintas facciones no 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 pero mirá yo creo que hay vivimos un momento difícil para nuestro país entonces es muy difícil hablar es muy difícil hablar de o especular sobre candidaturas cuando vos ves que hay necesidades inmediatas y problemas de tal nivel y de tal envergadura el consejo tiene eso que es el único ámbito legislativo de la ciudad Rosario es la ciudad más importante de la provincia en tamaño pero no tiene legislatura provincial porque no es la capital entonces el consejo es el único ámbito y es el único ámbito donde mucha gente encuentra encuentra alguien que lo atiende y que lo escuche vos tenés 28 concejales con sus asesores siempre alguien te va te va a poner el oído y el hombro en el consejo cuando llegues fundamentalmente porque es un ámbito de mucho movimiento de mucha discusión al que nada de lo que pasa en la ciudad le es ajeno muchas veces aun cuando no hay competencia propia del municipio y menos del consejo en tal o cual tema doy un ejemplo cae muchos vecinos con la boleta o comerciantes con la boleta de la luz o del gas y uno bueno que tiene que ver el consejo con eso bueno uno puede considerar que no yo soy de la idea de que el consejo es un ámbito que tiene que ponerse al hombro también la pelea por ese tipo de situaciones porque no deja de ser una situación que golpea a los rosarinos y a las rosarinas entonces en ese escenario y con esto de ejemplo que te estaba dando de cosas que están pasando donde todos los días llegan trabajadores y trabajadoras despedidos de distintos rubros gente que sufre los tarifazos en estos días la situación que se dio a partir del anegamiento de muchos barrios es muy difícil que uno sin que se le caiga la cara pueda ponerse a hablar yo quiero ser candidato a esto sistemáticamente lo digo por otro lado desdiciéndome un poco de eso también es verdad que todos más o menos lejos aún cuando nos sintamos más o menos lejos de la política entendemos que el año que viene es un año importante y de todo de alguna manera todo lo que uno critica de este gobierno todo lo que lo distancia de este gobierno tiene la oportunidad el año que viene de resolverlo construyendo una alternativa ¿no es cierto? no pongo la responsabilidad solamente en el votante decir bueno a ver muchachos voten bien chicas voten bien porque esto lo vamos a resolver así o así no lo pongo también en la dirigencia política en general las condiciones para brindarle esa alternativa al electorado todo aquel que tiene otra idea otro modelo de país en la cabeza pueda tener alguna herramienta para expresarlo y eso en gran parte es responsabilidad de la dirigencia la militancia política y bueno eso también se charla se palpa y se palpita en este tiempo pero repito no hay que poner el carro por adelante del caballo primero hay un montón de cosas que resolver y hay otras cosas que son los nombres de esa alternativa política que se pueden definir dos o tres semanas antes de un cierre de lista o el mismo día de cierre de lista como vos llegaste con el frente para la victoria y hoy como está el frente para la victoria hoy por lo menos acá en Rosario si el frente para la victoria es el nombre con el que peronismo de alguna manera se presentó y construyó una referencia durante una década en la Argentina hoy en términos formales por ejemplo las últimas elecciones en las dos últimas en la de 2015 en la provincia de Santa Fe fue como frente justicialista para la victoria y en la de 2017 como frente justicialista más allá de las denominaciones estamos hablando de un proyecto político que incorpora el peronismo en distintas versiones y distintas expresiones políticas que no son peronistas pero que con las que venimos caminando en conjunto ¿cuál es la idea que algunos sostenemos? es que el año que viene tenemos que ser capaces de generar un gran paso en la Argentina que incluya todo el peronismo en sus distintas versiones y por qué no a otros sectores de la oposición que permita que y no exagero entiendo que ese 70% de la población que tiene una mirada de defensa del mercado interno que cree que es inviable un país solamente agroexportador y que cree que hay que apostar a la industrialización que cree que hay que ponerle un límite a las importaciones desmesuradas de alguna manera que cree que lo prioritario hoy es defender el trabajo argentino es decir cuatro o cinco puntos que son centrales aún cuando uno pueda tener distintas miradas políticas ideológicas en otras cosas culturales etcétera pero que en esos puntos hay una mirada común hay una mirada que aún en sus matices defiende un modelo de desarrollo nacional que está en las antípodas claramente de lo que propone Macri como creo que el 70% o más de los argentinos está en esa brega en esa mirada también creo que hay que evitar caer en el juego que nos intenta imponer el macrismo que este juego de la grieta o la supuesta grieta la grieta es mucho más social que política la política debería poder expresar esa grieta social de la que te hablaba antes entre los argentinos que le va bien cuando al país le va bien y entre aquellos que le va bien siempre porque tienen los recursos para hacerlo el poder para hacerlo etcétera y en una ciudad como se expresa esa y bueno entre que el límite esté puesto y que podamos construir una mayoría para gobernar en donde se pueda gobernar para todos los rosarinos y no solo por ejemplo si hablamos de seguridad para los que pueden pagarse una seguridad privada no es cierto si 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 claro el gobierno el oficialismo no quiere las PASO seguramente alegando a mucho presupuesto o algo de eso el ajuste y las PASO nos daría una oposición muy fuerte nos daría la oposición más fuerte de lo único que creo que tiene que aprender la oposición política en la Argentina de cambiemos es de cómo llegó al gobierno tuvo la capacidad de generar en unas PASO la resolución de sus matices su diferencia interna que después le permitió de alguna manera llegar con un solo candidato por más que la oposición había otros candidatos de oposición en el 2015 pero un candidato fuerte de cara a las generales yo creo que hay que aprender de eso si la oposición en general y el peronismo en particular van a las elecciones del 2019 a nivel nacional con varias opciones y que esas diferencias que existen entre distintos sectores del peronismo no se pueden sintetizar en unas PASO que decida el pueblo que decida el electorado vamos camino a que el gobierno aún golpeado porque esta política económica lo achica en términos electorales porque está dejando fuera un montón de argentinos y muchos de esos argentinos no están dispuestos a votarlo etcétera aún golpeado y todo puede ser primera minoría y eventualmente puede ganar la elección así que atento alerta y que la mayoría de los argentinos puedan tener la oportunidad de expresar ese rechazo pero en este caso por la positiva con una alternativa de gobierno que enamore que diga cómo vamos a salir de acá yo creo que hay muchas veces los dirigentes políticos pecamos de hacer diagnósticos todo el tiempo de hecho yo me senté acá e hice varios diagnósticos ahora también tenemos que decir cómo se sale de eso cómo se sale de la encerrona a la que nos ha sometido este gobierno exactamente bueno esperemos que sea que pase lo que estás diciendo y que pueda haber una oposición sea del color que sea ya para como decía el Che Guevara unámonos todos contra el enemigo después veremos después veremos así que Eduardo muchas gracias por haber venido no gracias a vos muy buena la charla me encantó muy rica me encantó me encantó muchas gracias ¿qué música escuchas? a mí me gusta mucho el heavy metal ah bien 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 ¿alguna banda en especial? y siempre me gustó el heavy nacional alma fuerte hermética antes hermética tenía una banda yo tenía una banda ¿tuviste pelo largo? hasta la cintura sí después cuando ya se me empezó a caer mucho me lo corté claro pero bueno en realidad no me voy a quedar pelado pero bueno en determinado momento igual los viejos metaleros viste que tienen la chapa de la mitad para acá y se llamaba Pucara la banda cantaba cantaba porque no tenía ningún no tocaba ah solo cantar bueno decía que cantaba está bien no pero te da la voz se nota que te da la voz para cantar y no siempre me gustó el heavy nacional y escucho otras cosas rock más hard rock más clásico Led Zeppelin Purple y después igual me gusta todo lo que sea rock nacional más allá de heavy metal pero si vos me preguntás a qué recital voy prefiero bueno hace poco estuve acá al lado estuvo Hermética claro viendo Hermética Giorgio a veces trato no ir mucho a los recitales porque te deja la cabeza como un bombo viste por ahí le está pifiando con alguna declaración y le está ahí como que está desbarrancando no sé si será por verdad no se lo puede defender no no por ahí cuando arrancó viste ya hace 5 años por ahí le podía decir es Giorgio viste le podía decir es Giorgio pero ahora ya pero bueno más allá de eso siempre me gustó el rock pesado buenísimo bueno entonces no era para ser si estábamos acordes con la radio viste no pero está bien está bien muy bien hasta fue cantante de una banda que más querés bueno muchas gracias de nuevo por estar la verdad que la pasamos muy bien Eduardo Toñoli pasó por acá por doble casetera seguimos lunes a viernes 18 horas vamos doble casetera